Tus amigas ya me dijeron que tienes ganas Y yo te estoy guardando un espacio en mi cama Mi mamá me estuvo diciendo que me hago hiciar Y yo tengo claro que tú prendiste la llama Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mia también El que no nada se abora, los besos también se roban A mí que me condenen que el momento es ahora Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba Ayer te vi en el gym, etiquete bajo ese jean Te veo en todas partes, secuestraste mis sueños Ya no me aguanto un día más si no te tengo Y si tú bailas mejor es porque tú tienes alcohol Cómo se ve tu cuerpo de lindo cuando te pones al sol Mira tu color dorado y tu carita linda bombón Ay, Dios mío, bendito, qué boquita linda, qué flow Quiero ser tu caramelo, no hacer fila en el club Siza, mira que ahora estamos bien melo Sin ir al gym, tu nalga casi tocan tu pelo Me gusta que eres cookie sun cream Tú y yo hacemos un dream team Me gusta que eres cookie sun cream Me gusta que eres cookie sun cream El que no nada se abora, los besos también se roban Ay, déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mia también El que no nada se abora, los besos también se roban Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ya, 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 feel me, you know me Like a Miami, it's love me You know me, tus besos en mí Porque, mami, ahora te voy a decir Déjate querer que eso no duele Mamá, si tú a mí no la ves en la cama Mamá, vas a la movie, ti es ti, ti es mí Si te preguntan, mami, what's up me Mi casa la tiene del B&B Te llamo a las 4 y 20 Siente como mi flow te tumba Te mido el aceite, somos una bomba Tú y yo, me tiro en una bomba Tú y yo, somos tu mongibumba Si, que riquita tan buena que me gustas Si, que riquita tan buena, sabe que tú estás bien buena Déjate querer, quiero entrar en tu piel Si tu papá pregunta, dile que eres mia también El que no nada se abora, los besos también se roban Vamos a posicionar a una bomba L Estoy guardando mi espacio en mi cama Mi mamá me sube diciendo que me amicié Sube los niveles Y yo te digo que tú aprendiste la llama Yatra, yatra